Hoy hemos invitado a don Fernando Arteaga, don Fernando Arteaga ha estado trabajando en el órgano electoral, así lo presentaré porque fue la corte nacional electoral y luego el tribunal supremo, como ex secretario de cámara, 21 años en este trabajo, usted vio pasar a 7 presidentes a lo largo de este trabajo electoral, bárbaro Fernando, puedo decirle que usted es el que más aguantó dentro del órgano electoral, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches John, gracias por la invitación, es cierto, he estado trabajando exactamente 21 años, 4 meses y un día en el órgano electoral, tanto en la corte nacional electoral y en el tribunal, donde me tocó desempeñar las posiciones del secretario de cámara. Don Fernando Arteaga, la pregunto obligada, ¿es por qué se fue el cansancio? Bueno John, el trabajo en el órgano electoral es siempre intenso, tiene sus momentos muy ácidos por la misma dinámica del proceso electoral. Cuando me tocó hacer esta transición o participar de esta transición de corte a tribunal, había que adaptarse a las nuevas autoridades. Indudablemente el trabajo fue muy intenso al inicio porque había que construir institucionalidad, pero creo que llegó un momento en que la decisión fue apartarse del tribunal por razones personales, porque la intensidad del trabajo estaba afectando temas familiares, temas de salud, pero también internamente, y eso creo que ya es muy evidente, se advertía muchos roces internos entre las autoridades. Entonces la parte técnica que es digamos el fuerte de mi trabajo en tema electoral, ya no sé, digamos no tenía mucha llegada a los vocales, porque al final ellos toman las decisiones para todo lo que se va a hacer adelante. Entonces me sentía yo un poco como que ya no estaba aportando mucho a la institución por estos temas. Entonces tomé la decisión de alejarme de la institución. No fue fácil porque 21 años es casi toda una vida de entrega a una institución que es apasionante además el tema electoral. Fernando, hoy se aclara por qué se fue usted. Porque me acuerdo la pregunta cuando usted abandonó el Tribunal Supremo Electoral, ya Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? La gente se preguntaba, ¿pero por qué lo echan? Es decir, es un cerebro adentro para el funcionamiento del Tribunal Supremo. Claro, se tejió muchas conjeturas sobre mi renuncia. Se decía que tenía yo problemas internos con algunos de los vocales. Y creo que es el momento de aclararlo. Pero en realidad no hubo ningún problema interno con ninguno de los vocales porque siempre la relación fue cordial, fue franca, fue abierta. Ellos me dieron la confianza de que yo pueda participar y apoyar. Pero como llegó el momento de tomar una decisión que fue difícil de tomarla, de alejarse por razones personales. Creo que la familia también tenía mucho peso porque el trabajo en el órgano electoral es tan intenso que, como decíamos internamente, se trabaja cama adentro y con abandono de hogar. Ahora usted, con abandono de hogar, usted me decía que el ambiente no era bueno, que había roces entre los vocales. ¿Cómo era ese ambiente? Ya para terminar, esta parte personal suya, doctor Manuel Orteaga. Creo que es evidente cómo ha estado el órgano electoral o la relación de los vocales más que como órgano. ¿Usted cuándo se fue del Tribunal Supremo? En julio del año pasado. Julio del año pasado. En ese momento, ¿cómo era el clima? Era todavía intenso. Había mucha, si se quiere, ciertos enfrentamientos internos entre los vocales que, bueno, evidente, ha sido evidente hacia la opinión pública. Entonces, creo que era un buen momento de decir, tomar la decisión antes de que el proceso electoral del 2014 continúe. Porque, iniciado el proceso, era muy complicado salirse, dejar a medias un proceso. Entonces, fue oportuno salir en julio del año pasado. Razones personales, el clima, los roces entre vocales, y al final a usted no lo tomaron en cuenta. No era que no lo tomaron en cuenta, sino que ya yo sentía que no estaba aportando a la institución como debería ser. Había mucha experiencia acumulada que debería volcarse hacia los temas electorales, pero pesaba más las decisiones internas de la sala. 21 años en el organismo electoral. Esto le da la suficiente valía para contarnos lo que siente y lo que piensa con profesionalidad. A eso vamos ahora, don Fernando Arteaga. Crisis, deterioro, se derrumba hoy el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está viendo lo que pasa con este tribunal? Desde fuera se ve al tribunal muy deteriorado. Mediáticamente, políticamente, analistas han atacado muy duramente al órgano electoral, a sus miembros. Yo lamento lo que está pasando internamente en el tribunal, porque ser parte del tribunal, uno entiende que internamente el trabajo que da, uno como funcionario, como técnico, le da toda esa experiencia, toda esa profesionalidad que puede dar. Cuesta crear credibilidad en el órgano electoral. Ha habido momentos, no solamente en el tribunal, sino en la corte también, donde ha sido igual criticado, ha sido atacado por actores políticos. Pero el tribunal, o si se quiere, hablaremos de órgano electoral o de organismo electoral, siempre ha sabido superar desafíos que en su momento se han dado. Podemos recordar alguna vez que se acusó a la corte de hacer manipulación informática, se armó procesos penales, pero la corte demostró que no hubo ningún fraude informático, que no hubo ninguna manipulación informática. Entonces, siempre hubo momentos de inflexión, momentos duros para demostrar que el órgano electoral podía responder a cualquier desafío. Y el tema de credibilidad era clave para manejar cualquier proceso electoral. En este momento, eso es lo que ha decaído bastante en el Tribunal Supremo Electoral. Si bien yo puedo respaldar el trabajo que hizo la doctora Vilma Velasco, que es muy profesional, no ratifico lo que ella dijo, no se sintió respaldada por sus colegas. Entonces, lo bueno que se pudo hacer como Tribunal Supremo Electoral no se notó y más bien está resaltando todos esos errores, si se quiere, o esos aspectos internos de conflicto que son los que han salido a relucir y que están haciendo que el Tribunal en este momento tenga una imagen como la que tiene. Ahora, siempre ha salvado momentos de crisis, le entiendo. Me está hablando de la parte técnica, me está hablando de esas denuncias, que las elecciones, que no trabajaron bien, que no hicieron el padrón biométrico, el tema de la papeleta en las últimas elecciones. Quiero imaginarme esa clase de errores dentro del órgano electoral. Sí, en tema de errores siempre se han producido errores menores, que en el mismo proceso se han podido subsanar. Pero cuando esos errores se convierten, por ejemplo, en este tema de la papeleta tan visibles, obviamente aparece el Tribunal como que técnicamente no está preparado para ese proceso electoral. Y la exigencia que tiene el mismo proceso, tan intenso que es, requiere que el error en lo posible sea lo mínimo. Si bien se puede producir fallas que pueden ser subsanadas en el desarrollo del proceso, hay errores que, en este caso, la opinión pública, la prensa, no los perdona, como el tema de la papeleta. Pero a eso se suma ya el tema de la actitud de las autoridades. Cómo toman las decisiones, cómo las llevan, y cómo encauzan los temas que deben decidir, que debería ser una decisión más técnica, debería ser una decisión en función de lo que dice la normativa. ¿Actitudes versus decisiones técnicas dentro del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo están? Yo creo que es innecesario que yo diga cómo está en este momento el Tribunal Supremo Electoral. Ya, como decía la prensa, los analistas han señalado y han golpeado muy duramente al Tribunal Supremo Electoral. Creo que en este momento ya no corresponde hacer mayor, digamos, análisis de lo que está sucediendo internamente. Pero, a ver, estas actitudes, ¿de qué tipo son? ¿Se ha descuidado el tema técnico dentro del Tribunal Supremo Electoral? Uno de los componentes claves del Tribunal Supremo Electoral es el recurso humano. Y en estos últimos años ha habido una movilidad muy apresurada de funcionarios. Se ha desvinculado a funcionarios que tenían experiencia electoral. Entonces se ha ido rompiendo un poco la institucionalidad. Porque el tema electoral solamente se aprende en procesos electorales. Lamentablemente en universidades no hay una carrera o una materia que enseñe derecho electoral, por ejemplo. La carrera de derecho enseña esto como parte del derecho constitucional o como parte de ciencias políticas. Pero no es una carrera o una especialidad. Y desde mi punto de vista, el funcionario electoral tiene que tener especialidad. Las especialidades en otros países, hay maestrías, diplomados, que buscan que el funcionario electoral sea altamente capacitado en materia electoral. Pero en este caso, tal vez como una debilidad, ha sido de que se ha descuidado al funcionario electoral en su capacitación. Sacaron a varios que sabían dentro del Tribunal Supremo Electoral. Así es, había técnicos, por ejemplo, que tenían alta experiencia en temas administrativos electorales. Que podían fácilmente o conocían cómo era la logística electoral, de desplazamiento de material, de contratación de material, etc. Que era necesaria su participación porque ya sabían cuál era el proceso que debía seguirse para, por ejemplo, elaborar las papeletas electorales. ¿Por qué lo sabrán sacar? Las razones no lo sé. Como la toma de decisiones es a nivel interno de la sala plena, cada vocal tiene un criterio para decidir qué funcionario se quede y qué funcionario se va. Ahora, estos errores, como los de la papeleta, ¿son entendibles o son terribles? En este caso son terribles. Yo tengo la experiencia de que hubo, en algún momento, errores en la papeleta, pero que en el proceso de impresión se pudieron subsanar. El ejemplo de que, por ejemplo, hubo ausencia de fotos en el proceso de trabajar la papeleta, pero cuando se advirtió esto, se podía subsanar incorporando la fotografía. Pero el tema del título en la papeleta es un error, si se quiere, imperdonable para un administrador electoral. Porque ese control de papeleta pasa por, si se quiere, por 10 cabezas, por 20 cabezas que lo revisan, el tema capacitación, el tema legal, el tema logístico, el tema de las pruebas. Entonces, hay varias instancias que revisan cuál es el contenido de la papeleta. Entonces, obviamente, es un error que ha pesado en la historia del órgano electoral. ¿Los otros errores han sido salvables o terribles también? Mira, John, hay varios medios de comunicación que han publicado cuáles han sido los peores errores del tribunal electoral. Creo que ya no corresponde dar una remirada a esto, sino más bien... Pero, para usted, en su opinión, ¿salvables o terribles? Bueno, algunos han sido terribles, como el tema del Beni. Sobre ese tema, yo hice alguna vez algún comentario sobre de que, si bien la ley decía que se cancelaba la personalidad jurídica, la ley en ningún momento decía que se debería inhabilitar candidatos. Podría entenderse como una lógica consecuencia, pero no lo decía la ley. Había otros artículos del mismo régimen electoral que decían que los derechos políticos no podían ser conculcados por ninguna autoridad política. Entonces, el tribunal debió analizar que, si bien cancelaba la personalidad jurídica, ver la forma de que no se vulneren derechos políticos de candidatos. Don Fernando Orteaga ha estado 21 años en la Corte Electoral y hubo Tribunal Supremo Electoral en total. Y después de su renuncia, en julio del año pasado, aparece el programa de televisión para darnos su punto de vista. Aquí mejor él, porque él sabe lo que sucede dentro de esta instancia electoral. Credibilidad, credibilidad, fundamental para el desarrollo del tribunal. Así es. Se conoce en la historia de la Corte Nacional Electoral que ha sido complicado construir esta credibilidad. A veces lo han hecho las personas. Ha sido complicado, por ejemplo, el año 2009, que la ciudadanía crea que se podía hacer un padrón biométrico. Con mucho esfuerzo sí se logró. Y eso logró credibilidad en la ciudadanía, en el órgano electoral. Y es tan frágil conservar esa credibilidad que con una actuación, o como dijo algún vocal, con un error, se puede caer de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que es una tarea pendiente para, no sé si para este tribunal, o para los actores políticos, que nuevamente se crea en el tribunal electoral. No se olviden que el tribunal electoral maneja una de las bases de datos más grandes del país, que es el padrón biométrico. A esto se suma la base de datos del servicio de registro cívico, donde están todos los actos de los ciudadanos. Entonces, esta responsabilidad que tiene el tribunal no es poca. Esta administración debe construir nuevamente credibilidad en el órgano electoral. ¿Considera que este tribunal supremo electoral se jaló la credibilidad? Ha hecho que se vaya a pique la credibilidad. Si bien yo puedo decir que hay luces en el tribunal supremo electoral en ciertas actuaciones que ha tenido, ciertas otras actuaciones han hecho que esa credibilidad decaiga. Entonces, todo lo bueno que pudo hacer el tribunal electoral, o que se ha hecho desde el 2010 hasta la fecha, no es visible. Se podría hablar de reglamentación interna, por ejemplo, donde se ha avanzado bastante. El servicio de registro cívico, que si bien tiene sus errores o sus fallas, es uno de los servicios donde la gente puede ir y en un momento obtener un certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Pero eso queda, digamos, aplacado por otro tipo de actuaciones donde la gente no cree, ya que en el órgano electoral sea confiable para administración de procesos electorales. Y estamos hablando de un, y este ya es criterio personal actual, presidente interino del tribunal supremo electoral, que aparece en fotografías, que salve el pellejo diciendo que la foto es montada, y claro, no hay especialistas para demostrarlo en este tema. Una vocal de Inachukimia, con su retuit que le causó bastantes problemas, y un vocal, Ramiro Paredes. Los tres bailando al son de la política en el país. Esto le ha mermado definitivamente la credibilidad al tribunal supremo electoral. ¿Tiene un punto de vista personal sobre este tema? Que aunque no hayan presentado sus credenciales partidarias, estos actos hayan hablado por ellos. Sobre ese tema yo preferiría ser más prudente. Si bien ellos han sido mis jefes, creo que son ellos quienes tienen que dar la explicación necesaria. Creo que la población ya ha tomado su criterio por todas las situaciones que se han venido dando desde el año pasado hasta la fecha con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces prefiero guardar cierta prudencia sobre algún comentario sobre estas autoridades. Respetado, Fernando Orteaga, en su posición. ¿Qué le parece esta posición, pedir la renuncia de todos hoy en el Tribunal Supremo Electoral? Sobre ese tema habría que analizar cuáles serían las consecuencias de una renuncia colectiva porque eso implicaría que la Asamblea tendría que elegir nuevamente autoridades y tendrían que entrar a un proceso de nuevamente conformar el tribunal y esto lleva a un proceso de por lo menos unos 60 días, que es lo que sucedió en el año 2010. Si bien hay vocales suplentes, la experiencia ha demostrado que desde el 2010 hasta esta fecha nunca ejercieron los vocales suplentes. O sea, fueron elegidos, no sé por qué razón, que nunca se los tuvo que... o nunca se ejercieron efectivamente como vocales en ninguno de los tribunales electorales. Y esto provocó que varios de los vocales suplentes renuncien a ser vocales suplentes y busquen una fuente de trabajo porque la ley prohibía de que cualquier vocal suplente pueda ejercer una función pública, por ejemplo. Entonces, varios vocales suplentes prefirieron renunciar y ejercer o buscarse un sustento o una fuente de trabajo. Hoy no sería recomendable que todos renuncien. Habría que analizarlo. Tenemos en Puerta un referéndum, por ejemplo. Hay en Puerta un referéndum que está asignado a los tribunales electorales departamentales y a la fecha ya debe estar avanzado todo el proceso. Y ya es una decisión personal, como lo han dicho de los vocales, si van a renunciar o no lo van a hacer. Pero hay que analizar las consecuencias de cuál sería este tipo de renuncia colectiva que se está pidiendo mediáticamente a actores políticos y a actores sociales. Veamos... Creo que el tema está en la manera de seleccionar a los vocales de los tribunales. ¿Lo considera usted así? Sí, donde hay que mejorar la ley electoral es uno de los temas, la forma de elección. No olvidemos que en anteriores elecciones se daba mayor prioridad a los méritos. Es decir, gente que tenía un mérito profesional podía acceder a ser vocal de los tribunales electorales o del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte en su momento. En este caso se han priorizado otros temas y creo que eso es lo que hay que ajustar en la forma de elección de los vocales. Yo pienso que debe primar un tema meritocrático porque, como lo dije, el tema electoral es altamente especializado. Hay muy pocas personas que conocen del tema electoral y me refiero no solamente a nivel derecho sino a otras áreas de las ciencias donde se requiere cierta especialidad de conocimiento. Hay gente que está preparada para eso y que fácilmente podría acceder a aportar profesionalmente al órgano electoral. Que si bien tiene que tener una característica altamente técnica, pero también debe saber encauzar un proceso electoral. ¿Y de usted que los que hoy tenemos son más técnicos, menos meritorios? ¿Qué habrá primado para elegirlos? Yo lo que puedo comentar es la experiencia que tenía la expresidenta, la doctora Vilma Velasco, que fue vocal de lo que era una corte departamental y que eso ayudó a que los procesos electorales tengan cierta continuidad. Por la experiencia que ella tenía como vocal, sabía cómo llevar adelante un proceso, lo mismo el vocal paredes. Los otros vocales no tenían esa experiencia y aprender con ejercer un proceso electoral es muy complicado, porque ahí es donde se pueden cometer errores. Se me acaba el tiempo. Usted ha estado 21 años en el órgano electoral. A su juicio, ¿quién ha sido el mejor presidente de los últimos siete pasos usted? Bueno, he conocido al doctor Huáscar Cajillas, a Luis Ramiro Beltrán, al doctor Salvador Romero, al doctor José Luis Exeni, al ingeniero Antonio Costas. Creo que todos han tenido su valor meritorio. Creo que han sido todos muy buenos presidentes, porque eso ha demostrado además que el órgano electoral es como una escuela donde uno va aprendiendo. No me atrevería a decir cuál es el mejor presidente. Creo que todos los presidentes en su momento han sido muy meritorios en las actividades que han realizado. Tengo 30 segundos, aprovecho para esta pregunta. Algunos dicen que legalmente, si alguien se animaría a impugnar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, así como está con estos vocales, podría llegar a anular elecciones. ¿Usted qué opina? Hay una salvaguarda que se ha mantenido en toda la legislación electoral desde el año 93, y es que ningún proceso electoral puede anularse por ninguna razón, ni por ninguna autoridad. ¿Esto por qué se garantiza de que haya seguridad jurídica de los procesos electorales? Si bien hay errores o no, eso creo que pasa a un segundo plano. La idea es garantizar que las autoridades o el voto del ciudadano esté o haya sido garantizado por el órgano electoral. Don Fernando Orteaga, valoro muchísimo su presencia esta noche con nosotros. Muchas gracias. Ha sido muy amable por acompañarnos.